Para que hayan más beneficiados del campo de la pesca, es necesario que nos ayudemos a no caer en simulaciones, para que estos beneficios se vayan directamente a productores, a pescadores, a acuacultores y a toda esa gente que tiene como esta actividad, su actividad primaria. Estamos trabajando de manera certera y de manera muy importante y muy cercana a la gente. Esta Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca es la aliada de los productores en Chiapas y que seguiremos redoblando los esfuerzos para que al campo y a la pesca, a la acuacultura le vaya muy bien.